Nos lavamos las manos una vez más cuando cerramos los ojos a la verdad Algo en el interior se romperá indefinidamente quedando al marejambas Nos lavamos las manos viendo pasar a los que nos van robando felicidad no tendremos amor ni libertad al lado de los que sufren tendrás la paz ridícula comodidad quitar la extensión y esa no es la misión que te habías trazado si te lavas las manos verás perecerlas en azul y de la inudidad asumir es vivir esquivar es trampear los principios sagrados todo todo no está perdido yo murí que da una despedida por ti anhela la libertad y a transformación la paz o es el que no tiene valor o es el que ha perdido el amor o es el que ha perdido el amor o es el que el sentimiento se terminó o es el que por lo material o es el que por lo material olvida que lo fundamental es ofrecer la vida por los demás todo no está perdido murí que da una despedida por ti